La Paz Bueno, vamos a inaugurar una exposición. Dentro de los objetivos que tenemos en plan de la asociación, uno de ellos dentro de la parte cultural es una exposición de todo aquello que realizamos y que hemos venido fabricando o recreando, excepto en el Rincón Fric y como veis, en la asociación Caballeros Vergido en Tempi. Por eso hemos titulado la exposición Cuatro años de trabajo y amistad. Gracias al Ayuntamiento de Benvibre hemos tenido esta ocasión de hacerlo aquí en la Casa de las Culturas y esperamos hacer muchas innovaciones más dentro del mundo. Bueno, yo simplemente agradeceros una vez más que hayáis contado, que hayáis pensado en Benvibre para vuestras actividades, esa colaboración que seguimos o que mantenemos desde hace bastante tiempo y que seguro que va a continuar a lo largo de los próximos meses. En todo caso, desde este equipo de gobierno y desde luego desde la Villa de Benvibre estamos muy agradecidos porque cada vez que os llamamos aquí estáis y participáis en todos los eventos. Ahora mismo deciros también que hemos llegado a un acuerdo para que en la próxima salida del Santo estéis aquí participando con nosotros, siempre dais colorido a todas las actividades y agradeceros desde el Ayuntamiento por vuestra colaboración y vuestra disposición a estar siempre colaborando con todas las actividades. Así que muchas gracias y que todo esto sea un éxito que estoy seguro que así va a ser. Gracias. Gracias. Gracias.